Clumber Spaniel Su mirada tierna y reflexiva te conquistará. Esta raza de perro está emparatada con el San Bernardo y con el Basset Hound, siendo muy apreciado en los países de habla anglosajona. Por su robusta complexión es más pesado que los Spaniel. Sin embargo, sus dotes de rastreo son inmejorables. Características de la raza Kumbler Spaniel Su cuerpo es largo y compacto. Su pasado como cazador le ha hecho desarrollar una potente musculatura. Su cabeza algo lo desproporcionada con respecto al resto del cuerpo y su pecho profundo llamará tu atención. Su altura es entre 47 y 50 centímetros en machos y entre 44 y 47 en hembras. Su peso aproximado es de 35 kilos en machos y hembras. Su pelo largo y abundante, especialmente su pecho, son de color blanco con manchas de limón. Carácter cariñoso y familiar Su salud es fuerte, pero con facilidad de sufrir displasias. Su esperanza de vida es estimada entre 9 a 11 años. Se trata de canes sumamente cariñosos, activos, inteligentes y silenciosos. Son fáciles de adiestrar, dada su buena memoria y adoran la compañía de los humanos.